primeramente yo trabajaba en la diócesis de Colón, fui nombrado obispo en el mes de junio y he considerado obispo en la Catedral de Colón el día 6 de agosto del año 2005 posteriormente el Pablo Patricio me ha nombrado obispo en esta diócesis creo que en el mes de mayo y tomé posesión el 30 de junio del año 2003 se llevó cuatro años trabajando en esta diócesis de Santiago de Álvarez cuando uno está con Dios, con el Señor no hay ninguna misión difícil porque es Él el que lo llama, es Él el que lo invita a cumplir una misión y por eso no creo que sea una misión difícil al contrario creo que ha sido una misión muy agradable en la que directamente vende lo que se entiende La Iglesia de Santiago está constituida en 5 zonas tiene 18 parroquias, 3 cuasi parroquias, 3 centros misioneros algunas capellanías, entre allá la capellanía de Colón, la capellanía del hospital la capellanía de la policía nacional tenemos pues un buen grupo de religiosas que trabajan con nosotros un diácono permanente y un número de laicos, catechistas, delegados de la palabra que hacen un trabajo por el reino de los cielos La verdad que primero pues no me lo creía pero una vez que se anunció y ver el entusiasmo de la gente de Santiago pues le ha llamado de mucha alegría sentir que este pueblo pues está respondiendo hasta hace poco pues estamos haciendo la encuesta cuántos peregrinos íbamos a recibir y ha sido espontáneo la parroquia cómo están trabajando y cómo quieren recibir peregrinos en nuestra diócesis entonces yo la verdad que le entusiasmo de los jóvenes le entusiasmo de los adultos le entusiasmo de todo el pueblo de la huense le entusiasmo de esta Iglesia de Aragua pues yo creo que ha sido de mucha confianza en el Señor que todo va a salir bien Que se animen a venir a la Rota de Mejota, Panamá, 2019 que va a ser una experiencia muy hermosa con muchos jóvenes que están caminando en esta experiencia de fe que se han comprometido con la Iglesia y yo creo que es importante es importante un encuentro con Jesucristo y yo sé que en muchas parroquias ya están también preparados para venir a Panamá y va a ser una experiencia de fe muy hermosa y por eso los invitamos a que se preparen para venir a Panamá pero sobre todo para tener un encuentro personal con Jesucristo que es el que transforma nuestras vidas